Breves del espectáculo Ángel Aguilar da cátedra de belleza, publica hermosa imagen con cabello largo. Hola, les comento que, cada día que pasa, la cantante del regional mexicano y heredera de la dinastía Aguilar, se posiciona más y más en el gusto del público. Además, Ángel Aguilar es muy activa en sus redes sociales y ha ganado millones de fans gracias a su estilo único. Ahora, de nueva cuenta, Ángel Aguilar dio cátedra de belleza y glamour al compartir una linda fotografía en la que presume su envidiable figura con un outfit de infarto. Si por algo se caracteriza Ángel Aguilar, es por ser fiel a su emblemático corte Bob. Sin embargo, recientemente causó sensación al dejarse ver con una cola de caballo al estilo de las Kardashian o como la cantante Ariana Grande. Con su foto, hizo a muchos de sus fans preguntarse por qué Ángel Aguilar no se deja el cabello largo. Desde hace unos meses, la intérprete ha generado millones de vistas en la plataforma de YouTube, porque la colaboración que realizó con Christian Nodal es un éxito total. Si de por sí ya era famosa, el tema Dime Cómo Quieres la ha convertido en toda una celebridad en el mundo de la música y las redes sociales. En su perfil en Instagram, la hija pequeña del famoso cantante Pepe Aguilar cuenta con más de 4 millones de seguidores, quienes constantemente tienen la oportunidad de conocer un poco más sobre su vida privada. En una reciente fotografía, Ángel Aguilar demostró que también es una excelente modelo, al presumir su escultural figura con una camisa amarrada a la altura del pecho y unos jeans holgados. Foto de perfil, escribió la joven de tan solo 17 años. Como era de esperarse, la publicación inmediatamente se volvió viral entre los internautas y ya lleva más de medio millón de me gusta, así como miles de comentarios como los siguientes. Cabello largo, bella y hermosa, ¡guau! Así te pareces un montón a tu mamá. Tu cabello está largo, ¡qué hermosa! Ni a mis clases llego tan rápido. Eres mi crush, cásate conmigo, ¡qué linda! Novia, ¡qué guapa! ¿Soy yo o da un aire tipo Rosalía? ¿La Rosalía eres tú? Fueron algunos de los comentarios que generó la foto más reciente de Ángel Aguilar. Recordemos que no es la primera vez que recibe estas propuestas de sus fans, ya que anteriormente la misma cantante publicó un video en sus historias de Instagram donde un chico llamado Juan de Dios G le quería llevarse de nata, pero a la mera hora se echó para atrás al recordar que el papá de Ángela, Pepe Aguilar, mide 1 metro 90. Creo que la pregunta que voy a hacer tiene una respuesta obvia, ¿Qué piensas de cómo luce Ángel Aguilar con cabello largo? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, ¡hasta la próxima!